Pues listo, quedó muy bien. Si te gustan esta clase de diagnósticos, amigo, ayúdame ahí a compartirlos. Ya sabes, comentar, darles like, pues, para traerles más de esta clase. Wow, ahora lo está haciendo. Ahí está. Ayudarle con el probador. Vamos a darle corriente. ...incluso en un impacto, en un accidente, pues simplemente la cancela, ¿no? Y, pues, las líneas de comunicación siguen igual. No se ve. Voy a dar a arrancar. Y, wow, el auto encendió. ¿Qué tal, amigos? Les mando un saludo. Manny Autotech. Hoy tenemos este 2011 BMW 328i. Y tiene una fallita ahí. No sé si sea un intermitente, no lo sé. Y tampoco sé la historia del auto. No sé si estaba parado o lo andaban manejando. Lo que yo les sentí hace ratito, que le di una vueltecita. Se siente ahí como que si el Trorovari no abriera. Como que, como que a veces se avienta. O cuando lo pones en reversa, ahí está como que el RPM está así pa, 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 pa. Y vamos a darle una vueltecita para verlo entonces. Bueno, se ve bonito este BMW. Vamos a encenderlo. Así que lo que voy a hacer ahorita nada más es ver o confirmar qué es lo que hace. Al parecer está trabajando bien. Vamos a esperar un ratito que caliente. Vamos a esperar un ratito que caliente. No está presentando ningún síntoma. Vamos a esperar. Hace ratito que lo moví fue que yo le sentí ahí como que aquí las revoluciones bajaban y subían. Como que no estaba estable. Estaba así. Como si tuviera un Misfire o algo. Así que vamos a esperar un ratito más. Bueno, ahora lo está haciendo. Ahí está. Igual como que estuviera temblando toda la carrocería. Vamos a ponerlo en reversa. Eso fue lo que me di cuenta hace ratito que lo moví. Pero solo lo moví. O sea, ni siquiera estaba yo verificando el problema. Y ahí está. No sé si alcanzan a escuchar el sonido del motor que está. Ta, 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 ta. Vamos, hazme la falla más. Sí, se siente como se está jaloneando. Ahí está en reversa ahorita. Se estabilizó. Ya no tiembla. Voy a traer el escáner para mirar. A ver. Me he brincado ahí algunos pasos, amigos. No van a salir en el video. Pero pues es para ahorrar tiempo. Vámonos a ir al grano de la falla. Pues ya se revisó chispa. Ya se revisó pulso en los inyectores. Está bien. En el momento que se quedó el auto. Fíjense cómo fue el síntoma. O sea, estaba trabajando bien y de repente se apagaba. Y me pasó ya dos veces. Y el primero pues no lo capté en video. Así que pues cuando se quedó. Ahí fue que yo revisé rápidamente eso. Y hasta después de un ratito. El auto volvió a prender normalmente. Así que me di cuenta de que no había gasolina. Entonces pues ahorita el carro está trabajando muy bien. Y no está haciendo la falla. Miren esto. Se me acaba de apagar el auto. Aquí el BM. Y observen esto. Esto fue lo que me salió ahorita. Ahí está. Me salió este símbolo. Que no lo tenía antes. Y este otro. Este. Service. Y aquí probando los datos en vivo de la bomba de gasolina. Pues este lo controla un módulo. Así que estamos metidos en estos tres. Que es la corriente directa medido en amperes. Aquí está. 20 amperes. Está en este momento. Ya les voy a explicar. Aquí el voltaje de la bomba de gasolina. Que en este momento está en cero. Que se apagó el auto. Y el voltaje de la terminal. Esta es la terminal 30. Así que pues tenía ahí. O tiene todavía en este momento. 13.1 Pero miren. Lo curioso que el auto estaba corriendo bien. Aquí podemos ver la gráfica. Estaba corriendo bien. Hasta este punto. Ahí fue donde se murió. Y miren. Pónganle atención. A ver si les logro enfocar lo mejor que pueda. Aquí. El auto estaba corriendo a 10 amperes. De consumo de corriente. A la bomba de gasolina. Cuando se apagó. Hizo esta rampa. Y se puso en. 20 amperes. De consumo de corriente. Eso es demasiado. Eso es lo que yo veo. Y miren aquí. Pues estaba corriendo aquí. El voltaje. A 12 voltios. 12.4. Para ser exactos. Y miren. Solamente. El módulo dejó de alimentar la bomba de gasolina. Y se cayó el voltaje. Y ahí está la línea. Y también pues aquí. El voltaje en la terminal 30. Estaba corriendo bien. También. Hizo una pequeña rampita. Y bajó un poco. Veamos la gráfica. Al momento de darle marcha. Nada. Se ven igual. Quedó así como cuando se apagó el auto. El módulo no alimenta la bomba de gasolina. Miren pues ya tengo aquí desarmado. Vamos a hacerle una prueba aquí. A la bomba de gasolina. Pues en este auto lo lleva aquí abajo del asiento. Atrás. Y tengo estas herramientas que vamos a ocupar amigos. Pues el Power Pro. Para estar seguro que. Que le llegue corriente a la bomba. O si no le está llegando corriente. Vamos a probar ahí ese circuito. Y aquí le he cambiado el color amigos. Para que ustedes vean mejor la pantalla. Para mí el otro color. Pues lo veo yo mucho mejor. Bueno. Entonces pues no vamos a confiarnos. Aquí lo que nos dice el escáner. Aparentemente no hay voltaje aquí. A la bomba de gasolina. No está saliendo de ese módulo. No se sabe. Entonces pues vamos a verificar eso. No hay que brincarnos este paso con esta prueba. Y también pues ya saben. Tengo este para pinchar ahí los cables. Y esta pinza amperimétrica es muy buena amigos. Y esta pues también se mide el flujo de corriente. O el consumo de corriente. Esta otra también. Para estar seguros. Esta yo la uso con el osciloscopio Autel. Pues ya también es para medir el consumo de corriente. En las bombas de gasolina. Quizás en otro video lo veamos a detalle. Acerca del consumo de corriente. Cuando ya pues está muy pobre el consumo de corriente. La bomba pues ya no trabaja igual. Así que pues. También esta es una buena herramienta. Para este escáner. No tengo el accesorio. También lo venden por separado. La pinza amperimétrica que se conecta aquí. Pues no la tengo todavía. Es un poquito cara. Pero pues quizás en el futuro amigos. Y bueno. Vamos a hacer esas pruebas. Ahorita vamos a confirmar. Que no está llegando corriente. Ya está conectado. Vamos a quitarle este sonido de la bocina. Ahí está en modo continuidad ahorita. Y lo hemos conectado aquí. El que alimenta la bomba de gasolina. Bueno y otros circuitos. No solamente estos dos. Pues es aquí el cable. El cable café. Que es tierra. Y ya este es el que viene del módulo. Ese rojo con blanco. Aquí es donde tengo agarrado ese circuito. Vamos a probar. Le damos a encender. Y efectivamente. Bueno ya confirmamos. No está saliendo la corriente. Aparentemente no sale del módulo. Vamos a ver. Ok. Ahora vamos a hacer esta prueba muy simple. No enciende el auto. Vamos a darle aquí. Ayudarle con el probador. Vamos a darle corriente. Ahí está. Ahora veamos. El auto está encendido. Entonces simplemente es un problema de alimentación. Y le sirve pues habría que cortar el cable rojo. Inyectarle corriente. Y inyectarle corriente a la bomba de gasolina. Y ahí pues también podemos verificar. Si la bomba también está en corto. Ya tiene un problema. Estos módulos en estos BMW al tiempo se dañan. En este caso lo lleva ahí el módulo. A ver si ahorita lo vemos. En un ratito más. Voy a abrir ahí. Y en algunos otros. Por ejemplo esta es una serie 3. En algunos otros. Como el 7 me ha tocado a mí. Que lo llevan aquí en la columna. Aquí donde va el cinturón de seguridad. Este. Aquí también llevan ese módulo de la bomba de gasolina. Pues en este caso lo lleva allá. Entonces les decía. Si cortamos ese cable. O lo desconectamos. Y le inyectamos corriente. Directa. Pues ahí vamos a alimentar la bomba correcto. Entonces ahí. Si ya no se nos bota el breaker. Quiere decir que está bien. Ya se descarta ese problema de bomba de gasolina. Bueno. Ahora lo que voy a hacer. Voy a salirme de aquí. Vamos a hacerle un escaneo. Para que ustedes lo vean. Y usualmente eso es lo que yo les enseño primero. Pero en este caso solo fue así de repente. Dije ok. Pues voy a tratar de hacer el video. Y pues ok. Aquí estamos. Vamos a hacerle un code scan. Y pues vamos a esperar un rato. Bueno. Los que han visto esta máquina trabajar. Esta se tarda un poquito más. A comparación de otras máquinas. Otros escaners. Quizás porque lleva el osciloscopio. Integrado. Quizás por eso. Se tarda un poco más. Bueno. Vamos a esperar un ratito. Bueno. Terminó. 18 módulos en total. Y como pueden ver. Pues ahí en el módulo de motor. Tiene cero códigos. Códigos. Transmisión. BVS. Bolsa de aire. Wow. Miren. Aquí está. Ahí está con un triangulito. Electronic fuel pump control. Tiene dos códigos. Vamos a verlos. 62. 62.92. Que dice. Un voltaje muy bajo. Y. Current. Significa pues el flujo de corriente. Que es muy alto. Igual. 62.93. Están muy pegaditos. Los dos números. Bueno. Ahí está amigos. Control voltage. Too low. Control current. Too high. Bueno. Al parecer. Nos. Nos apunta ya. Lo que estábamos revisando. Pues. No hay corriente. En la bomba de gasolina. Y. Lo que yo les comenté. El. El amperaje estaba muy alto. En esa bomba de gasolina. Bueno. Ya estamos aquí en la plataforma amigos. Y vamos a meter. Ahí el código que tenemos. 62.92. Y 62.93. Así que. Ahí está. 62.92. Le damos buscar. Y saben algo amigos. Pues. Esta plataforma es lo que me gusta. Porque aquí nos muestra. De muchas personas que. Que comparten ahí. El arreglo. Pues. Aquí. La plataforma lo sube. Como en este caso. Tenemos solo uno. Y dice que el motor. Se muere. Repentinamente. Y bueno. Aquí hay más. Más opciones. Usualmente esto. Yo lo uso. Para revisar los diagramas. Los boletines. Y otras cosas. Y miren. Ahí por ejemplo. Ahí nos dice. Oh. Revisemos la presión. Revisemos ahí. El. El consumo de corriente. En amperes. Bueno. Eso es lo que escribió. Esta persona. Y. Vamos a darle para abajo. Y si ven aquí. Bueno. Antes de ir para abajo. Si. Si es aquí. Ahí nos dice. El arreglo confirmado. Reemplazar la bomba de gasolina. Más para abajo. Reemplazar el módulo. Que era lo que yo. Les mencioné al principio. Y ahí está. Y hay un montón de personas. Que hicieron eso. Diez. Ahí diez. Y en el de arriba. También diez. Más de diez son. Entonces pues. No siempre hay que dejarnos llevar por esto. Amigos. Esto es como una. Una forma de guiarnos. No. Nada más. Entonces lo que voy a hacer. Yo voy a revisar. El diagrama de este módulo. Y vamos a verlo. Miren. Antes de irnos allá. Donde dice. Códigos de diagnóstico. Le doy aquí. 62. 92. Y no me manda información. Nos dice que mandemos. Una forma. Para que nos manden información. Acerca de este código. Pues ya que aquí no tenemos información. Ya me metí ahí a. A los códigos. Y no. No encuentro nada. Acerca de este código. Y nada. Aquí la tenemos. Entonces lo que vamos a revisar. Pues aquí está la. Bomba de gasolina. Vamos a revisar estos cables. Quizás usamos el osciloscopio. Para ver que. La integridad de esos circuitos. No. Y aquí está. Pues este es el módulo. Aquí tenemos la alimentación. Este cable rojo. Número uno. Número dos. Pues es la tierra. Esta es la corriente. Correcto. Y pues también tenemos. Líneas de comunicación aquí. Aquí tenemos. El módulo amigos. Entonces vamos a probar las alimentaciones. El auto está sin encender. No. No enciende. Así que nos vamos a basar en el diagrama. Y vamos a hacer eso. Bueno. Aquí lo tenemos. Vamos a revisar la alimentación. El uno y el dos. Tengo que ajustarlo. Que estaba haciendo algo aquí. Ahí está. Entonces la alimentación. En este módulo sería. Estos dos. Este cable café. Y el rojo con negro. Probamos tierra. Ok. Corriente. Ahí está. Y aquí también tenemos las dos líneas de comunicación. Estos que están trenzados. Miren. Ok. Entonces. Le vamos a dar a arrancar. A ver si. Sale la corriente. De este cable. Que es el que baja aquí. Para la bomba de gasolina. Si ven ahí. Pues yo lo tengo ahí agarrado. Como hicimos hace rato. Nada. No sale la corriente. Así que. Voy a usar. El osciloscopio. Para verificar. La integridad. De la alimentación. Que sería. Este cable café. Y el. Rojo con negro. Y aparentemente. Esto amigos. Esto que vamos a ver aquí. El cable rojo. Aparentemente. Nos indica. Que si. Hay. Corriente. 12.25 voltios. Pero. Por eso. Es importante. Revisarlo ahí. Con. Con cualquier otra herramienta. La integridad. De ese circuito. Puede ser. Que en el camino. Este. Corrosión. En algunos autos. Les entra agua. Aquí. No estoy hablando de este. En especial. Algunos otros. Y. Otro que está allá. No sé. Si vieron el caso. Del Mercedes Benz. Que. Que no encendía también. Pues ahí lo voy a dejar. Ahí abajo también. Y. Entonces. Lo que les decía. Que incluso puede tener. Alimentación. Y el probador. Literalmente. Nos está engañando. Eso me ha pasado mucho. A veces. Cuando yo estoy revisando. Las luces. Allá atrás. En el. Las calaveras. No las. Las de noche. Los cuartos. O. O las luces normales. Vengo. Yo reviso el conector. Con el probador. Y me marca esto. Hasta suena la bocina. Y. A veces las luces. No encienden. Entonces. Ya ahí. Cuando ya hay consumo. De. De corriente. Por eso es bueno. También. Aprender a usar. Esa pinza amperimétrica. Cuando ya hay consumo. De corriente. Pues ahí. Se va. La corriente. Si es que hay un. Un problema. De corrosión. O. No sé. Un. Un cable machucado. O algo así. Entonces. Para eso. Vamos a usar el osciloscopio. Para saber. La integridad. De estos circuitos. Así que. No nos dejemos engañar. Eso también. Es importante hacerlo. Así que. Voy a traer los cables. Para ponerlo. En la máquina. Bueno. Ahí lo tengo conectado. En el escáner. Y así queda. Entonces. El amarillo. Vamos a medir corriente. Y el cable verde. Vamos a medir. La integridad. De. De ese circuito. Tierra. Ok. Vamos. Esa. Dos canales. Antes de hacer eso. Pues ya los tengo conectados aquí. Aquí está el de tierra. Son. Tres puertos. Nada más. Tierra. Y los dos canales. Y ya lo tengo ahí. A una parte del chasis. Entonces. Seleccionamos ahí. Y. Aquí. Vamos a seleccionar. El tiempo. Por ejemplo. Yo le he puesto aquí. Veinte segundos. Podemos ponerle. Menos. Diez segundos. Cinco segundos. Para mirar la integridad de esos cables. Ahí lo dejo en veinte segundos. El canal de corriente. Pues. Siempre. Lo pongo yo en veinte. Porque pues estamos trabajando en doce voltios. No. Y el de tierra. Pues aquí. Está. Yo a veces lo ponía en cinco o diez voltios. Pero ahí un suscriptor me. Comentó que para ver esa tierra. Mejor. Lo pusiera en un voltio. Lo dejo ahí en un voltio. Y vamos a analizar entonces la gráfica. Le voy a dar a arrancar. Igual. El auto encendió. En este preciso momento. Encendió el auto. Miren. Está encendido. Hay que esperar que falle otra vez. Pero. Igual. Aunque fallara. Pues aquí podemos ver la integridad de las. De las líneas. De esos circuitos. Y por si acaso. También un tip. Pues ya. Yo ya lo hice. Hay que hacer un movimiento de cables. También. Para descartar eso. Hay que hacer esa prueba de. De movimiento de cables amigos. Igual puede ser que ahí haya un falso contacto. Y también nos está engañando. Bueno. Yo ya descarto ese problema de. De alimentación. Pues está bien. Ok. Verificamos ahora las líneas de comunicación. Basándonos en el diagrama. Así que ya. Yo lo tengo allá conectado. El cable amarillo. Está en el de alta velocidad. Y en el verde. El de baja velocidad. Que en este auto. Pues es el protocolo CAN. Y tiene otro cable también. Otro cable de comunicación. Quiero hacer un paréntesis amigos. A los que han estado viendo estos videos. Acerca de estos diagnósticos. Y donde hacemos el uso del osciloscopio. Quiero comentarles que esta máquina. Tiene ahí para. Nos guía. Como conectar los cables. Y por ejemplo. En este. En esta clase de auto. Que es BMW. Nos indica. Donde meternos. Donde conectarnos. Para ver las líneas de comunicación. Me voy a ir para atrás. Para yo enseñarles. Aquí está. Así que. También te voy a dejar el video. De. En la descripción. De como. Yo le hice un review. A esta máquina. Para que también sepan. Como trabaja. Lo que pasa. Que en algunos autos. No me da esa opción. Para. La guía de componentes. Y. Y entonces. Yo solo me baso. En la lectura. O en las gráficas. Del osciloscopio. Y yo. Ahí. Yo me doy cuenta. Si la comunicación. Es buena. O es errónea. Entonces. Como lo vimos. Ahí en el video. De la nissan. Pues. En el momento. No. Yo no recuerdo. El dato. O el voltaje. De cada línea. De comunicación. Pero aquí. Si. Me lo enseña. El escáner. Entonces. Pues a veces. Me es difícil. Memorizarme. Esos números. Así que. Nos metemos. Ahí. A guía de componentes. Seleccionamos. BMW. Este es un 2011. Y es un 328. 3.0. Ahí está. La información. Del auto. Y miren. Aquí. Eso es lo que les quiero. Es decir. Motor. Y nos da. La opción. De verificar. Las líneas de comunicación. Que es el CAN bus. Ok. Entonces. Ahí está. Así que. Le damos clic. Ahí. Y. Nos mete. Ahí la información. Y todo eso. Entonces. Nos vamos. A verificar. Las líneas de comunicación. E inmediatamente. Me pone. Ahí. El osciloscopio. Yo. Como lo tengo conectado. Y la llave. Está. Está aquí metida. O sea. Que ni siquiera. El switch. Está abierto. Y. También. Pues. A los que me han comentado. Ahí. Me han aportado. En los comentarios. Amigos. Pues. Aquí tenemos. Miren. Aquí tenemos. El voltaje. De las líneas de comunicación. Si lo ven. Así que. Yo en su momento. En. Algunos autos. Pues. No me manda. Esta opción. Así que. Yo solo me guío. Solo con ver la gráfica. Viendo la gráfica. Yo ya sé que. Que está. En buenas condiciones. El sistema de comunicación. Pero. Pues. Ahí lo tenemos. Incluso. Lo podemos hacer. Más grande. Aquí. Y ahí está. Y al parecer. Pues. La comunicación. De este auto. Es. Buena. Se ve a simple vista. Y ahora. Si lo podemos aquí. Parar. Vamos a ver. Con exactitud. El voltaje. Igual. Pues. Ahí nos manda. Los que vieron. El video de la RAM. Pues. Quiero decirles. Que ya viene. La segunda parte. Y aquí también. Yo hice. Mención. De la línea de comunicación. De ese auto. Por ejemplo. En este BMW. Pues. Ahí está. La línea alta. De 2.5 a 3.5. La línea baja. De 2.5 a 1.5. Incluso. También les dejé. Ahí una fotografía. Ahí amigos. Acerca del voltaje. En algunas marcas. De autos. Así que. Pues. Gracias a los que me han comentado. Acerca de las líneas de comunicación. Así que. Pues. En este auto. Estamos verificando. Y pues. Está bien. El sistema de comunicación. Está bien. Así que. Vamos a arrancar el auto. Otra vez. Yo lo había apagado ya. Y. Está encendiendo bien. No me ha vuelto a dar la falla. Así que. Pues está trabajando bien. Incluso aquí todavía podemos bajarle más el tiempo. Para poder verlo. Bueno. Ahí ya está. Bueno. A medio milisegundo. Creo que lo podemos poner a 200 también. Y con el. Con el trigger también. Ahí está el trigger. Este trigger lo puedo mover más para acá. Para. Agarrarlo más. Yo creo que ahí está bien. Ahí está. Ahí ya se movió. Así que pues. Está bien. Y también. Esto quiero hacerles mención. Acerca del. Cable de tierra. Este hay que conectarlo bien. Quizás. Eso fue lo que me pasó. Ahí en el auto. De. En el video del Mercedes amigos. Quizás yo no conecté bien el de tierra. Miren lo que sucede. Cuando no hace bien contacto tierra. O sea. Si se ve como que. Salen señales. Pero. No realmente buenas. Si ven. Ya vieron. Entonces. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Que haga bien contacto tierra. Y. Quería enseñarles otra cosa más. Aquí también. Pues nos dan la información. Del sistema de comunicación. Y si hay algún corto. En el sistema de comunicación. Entonces. Vayan a darle un vistazo. Al review que le hicimos a la máquina amigos. Y. Miren pues. Así es que se ve. La gráfica. De las líneas de comunicación. Y ahí. Nos describe. Cuando hay un corto. Cuando hay un cable abierto. Y todo eso. Entonces. Pues. En este auto. Pues está bien. Ya. Descartamos. Que sea un problema de comunicación. Voy a esperar. Que vuelva a fallar el auto. Y así confirmamos. Lo que. Les acabo de decir. Para. A ver. Como hace la falla. Cuando. Cuando no enciende. Bueno. Con el auto encendido. Ahí tenemos el consumo de corriente. 10. 11. Amperes. Y la falla. La hace. Cuando este. Este consumo de corriente. Se va. Arriba. Se va. Acerca de 20. Como lo vimos en el escáner. Así que. Vamos a esperar la falla. No. No sé. Si me vaya a dar tiempo. A captarlo en el video. Pero. Vamos a ver. Ahorita está. Tiene ese consumo. Ahí está haciendo la falla. Otra vez. Esperando que se apague. Bueno. Se apagó. Lo enciende. Y pues. Las líneas de comunicación. Siguen igual. No. Se ven afectadas. O sea. Que no es problema de comunicación. Y. Pues. Como les dije. No alcancé a captar. Ahí. Pero. Llegó a 20. Entonces. Pues. Ese módulo. Está trabajando mal. Aquí llega. El diagnóstico. Amigos. Vamos a cambiar. Ese módulo. Es probable. Que sea. Necesario. Programarlo. Listo amigos. Pues. Aquí tengo ya la pieza. La conseguí. Usada. Es el mismo. Número de parte. Aquí está. Este numerito de aquí. 16 14. 32 76 0 46. Y ahí está. Es el mismo. Así que. Pues. En este momento. El auto. No enciende. Vamos a ponerla. Y verificar eso. Y bien. Estos módulos. También se pueden revisar. Pues. Sacarles esa tapita. Hay que tener cuidado. Ahí con. Realmente no lo quiero. Ni mencionar. Pues. Ahí les voy a dejar. Ahí en los comentarios. Miren. Aquí un dato curioso. Pues. Cuando reemplacemos. La. El módulo. De la bomba de gasolina. Aquí en la parte de abajo. Nos dice. Que hay que hacer. Una programación. Excepto para. La clase. M3. Y pues. Aquí está. Le doy click. Aquí. Y ahí nos manda. Ahí. A un proceso. De programación. Pero. Les voy a enseñar. Esta otra cosa. Que encontré por acá. Navegando un poquito. Meto este modelo. Al 2008. Al M3. Y miren aquí. Pues. Tiene. Hay unos boletines. Le damos click ahí. Ese es el boletín. Y miren. Aquí nos dice. Que hay un problema. En ese. Módulo. Que afecta. A la serie 3. Y al. Al modelo M3. Entonces. Nos vamos hasta acá. Y pues. Ahí. Son los síntomas. Que hay baja presión. De gasolina. Y eso. Y nos dice. Que aquí. Pues. La causa. Hay un error. En el hardware. De ese módulo. Que es. El. Electric View Pump. Controlium. Entonces. El remedio. Para eso. Es reemplazar. Este. Este. Módulo. Que estamos trabajando. Y miren. Aquí. En la parte de hasta abajo. Aquí. Dice. Que este módulo. No requiere programación. Entonces. Pues. Ahí estamos. Un poco. Confundidos. Para ser honestos. Bueno. Lo que voy a hacer. Es conectar el módulo. Poner el que conseguimos. Y ver como funciona. Si en el escáner. Pues me manda un código. Referente a un. Un error de programación. Pues vamos a tener que recurrir. A hacer la programación. En este momento. El auto no enciende. Ahí está haciendo el problema. En este momento. Bueno. Así que. Tengo ahí ya. El módulo. Vamos a instalarlo. Así que. Vamos para allá. Vamos. Y se siente un poco caliente. Aquí en la base. Aquí. Bueno. Se llegó el momento de la verdad. Encendemos. Y el auto enciende. Apagamos. Y ahí está encendido. Bueno. Voy a traer el escáner. Vamos a. Probar el auto. Vamos a darle una vuelta. A ver como. Está trabajando. Con ese módulo usado. Controla la bomba de gasolina. No. Porque. Pues. En base a la velocidad del motor. O demandas del motor. Bajo carga. Bajo trabajo. Pues. Es que este módulo. Pues. Le manda más. Por decirlo así. Más. Corriente. Para que. Este trabajando. A más presión. Y estos autos amigos. Cuentan con. 70. Pies. Hay de presión. En la bomba de gasolina. Si le hacemos la prueba. O sea. Que es un poquito más. Que los carros regulares. Bueno. Y ya no hablemos. Esos diésel. Que. Ese se multiplica. La presión de. De diésel. En esos. En esos autos. En esas trocas. Y otra cosa. Pues. También todo es controlado. Por. Los. Las líneas de comunicación. Incluso en un impacto. En un accidente. Pues simplemente. La. La cancela. No. Bueno. Pues. Les traigo ahorita. El. Ya el final. Listo. Está corriendo muy bien. Ya lo dejé un buen rato. Encendido. No se ha apagado. Está trabajando muy bien. Y vamos a hacerle aquí. El. Post scan. Así que. Vamos a esperar ahí. A que termine ese escaneo. Listo. Terminó. 18 módulos. No hay códigos. Ni siquiera ahí. En. En ese. Que es el de. De la bomba de gasolina. Cero códigos. Está trabajando muy bien. Y pues. Nos vemos en el próximo video. Chau.